Y atención, la selección boliviana ya está armando prácticamente el once titular que va a jugar mañana frente a la selección argentina. El técnico ayer hizo fútbol a puerta cerrada en el estadio Hernando Siles, pero ya se deja ver algunos nombres como jugadores de Stronger y Bolívar que serían la mayoría que estén en el partido del martes. El cuadro nacional ingresó a la recta final de su preparación. El combinado verde nuevamente entrenó en el estadio Hernando Siles y otra vez fue a puerta cerrada. Mauricio Soria ya apruebe el equipo que jugará el martes ante Argentina. Sí, seguro que está concentrado y atento en todas las líneas para que así no pueda sorprender a Argentina con nada. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, lo encuentro bastante bien, así que lo único que nos queda es poder seguir trabajando, hacer las cosas bien estos días que tenemos y poder llegar bien. Para el martes este podría ser el equipo que salga al gramado Miraflorino, Lampe en el arco, Bejarano, Raldes, Martel y Flores en el sector defensivo, Castro, Chumacero, Guayar Escobar en el medio terreno, Arce y Martins en el frente de ataque. Eso es lo que se habla, después nosotros lo tomamos de la misma manera en el campo de juego, somos 11 contra 11 y en la cancha se ve en lo que más hablan.